¡Buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? El 80% del presupuesto de los clubes de Arabia ya pertenecen al rico estado saudí. El fichaje de Cristiano Ronaldo y la mejor oferta en la historia del fútbol presentada a Messi por parte de Dalilal es sólo el principio. ¡Atención a esta noticia bomba de última hora! Una fuente deportiva muy importante a nivel mundial acaba de informar que Alil al-Saudí ya tiene preparado el golpe definitivo para terminar de conquistar a Messi y acabe aceptando jugar en el club árabe la próxima temporada. Y es nada más y nada menos que acompañarle del mejor delantero del mundo. La misma fuente asegura que Alilard quiere fichar a Robert Lewandowski para acompañar a Messi en su nueva aventura árabe. Y por ello le ofrece ser el delantero mejor pagado del mundo. 100 millones de euros limpios por temporada. Sin embargo, el crack polaco rechazó esta propuesta de Dalilal convencido de que va a jugar con Messi la próxima campaña y ganarlo todo con el astro argentino en el club blaugrana. ¡Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés! No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.